¡Aplausos! Ternita, viéndote ahora, me estaba acordando de una vez que estabas cantando y estaba Celia Cruz conmigo viéndote cantar, sí, bellos recuerdos. Gracias por estar conmigo esta noche, Ternita. Si tú te vas a mi aire, no pienses que voy a llorar por ti. Cuando muere una flor, se marchita una flor. En el lado del mar, tratar de amarte puede, perseguir un cordeo, tan libre y veloz como el viento. ¿Qué más? Ven, ven, no más dime, quita aquí toda la letra, ven, 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 dime la letra. Están libre y veloz como el viento. Están libre y veloz como el viento. Amé solo por volar. Me quedo aquí abajo, sigo mi rumbo, no pongo una estrella fugaz. Me quedo aquí abajo, sigo mi rumbo, no puedo volver a empezar. Me quedo aquí abajo, sigo mi rumbo, sigo mi rumbo, sigo mi rumbo, sigo mi rumbo. Me quedo aquí abajo, sigo mi rumbo, no pongo una estrella fugaz. Me quedo aquí abajo, sigo mi rumbo, sigo mi rumbo, no pongo una estrella fugaz. Me quedo aquí abajo, sigo mi rumbo, sigo mi rumbo, sigo mi rumbo, sigo mi rumbo. Me quedo aquí abajo, sigo mi rumbo, sigo mi rumbo, sigo mi rumbo, sigo mi rumbo, sigo mi rumbo. No quiero moverme más. Es Nita de las áreas.